En orden del día, debate y votación del dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua a la proposición de ley de vivienda de la región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. La presentación del dictamen correrá a cargo de don Juan Guillamón Álvarez. Buenas tardes, señor presidente, señorías, consejeros, presidente del Gobierno. La proposición de ley de la vivienda de la región de Murcia presentada por el Grupo Parlamentario Popular tuvo entrada en la Cámara el día 28 de enero de 2015. Se solicitó por el Grupo Parlamentario Popular, mediante escrito 8 barra 17220, de fecha de 28 de enero de 2015, la tramitación por el procedimiento de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113b del reglamento de la Cámara, con reducción de plazo para la presentación de enmiendas. La referida proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 16 de febrero de 2015. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional, número 166, de 17 de febrero de 2015, la Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 17 de febrero, acordó la tramitación por el procedimiento de urgencia, fijado los días 23 de febrero como fin del plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y el 27 de febrero como fin del plazo para la presentación de enmiendas al articulado. Los grupos parlamentarios, socialista y mixto, presentaron conjuntamente una enmienda de totalidad, contexto alternativo, que fue rechazada en sesión plenaria del 25 de febrero de 2015. Se presentaron 27 enmiendas parciales, 16 del Grupo Parlamentario Popular y 11 de los grupos parlamentarios, socialista y mixto, conjuntamente, que fueron admitidas por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 2 de marzo de 2015. La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua celebró sesión el 3 de marzo actual, aprobándose las 16 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Tras la aprobación del dictamen por la comisión, han quedado reservadas para su defensa en pleno 11 enmiendas de los grupos parlamentarios, socialista y mixto. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 24 de febrero, acordó que el debate y votación del dictamen tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 4 de marzo de 2015. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Guillermo. Turno de fijación de posiciones sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Intervendrá, en primer lugar, el señor López Pagán, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente del Consejo de Gobierno, consejeros, consejera. Bienvenidos a los nuevos… Consejeras, perdón. Bienvenidos, me he fijado en los nuevos, es una cuestión de novedad. Bienvenidos por primera vez y suerte en la corta tarea, pero suerte. Se han tomado ustedes la reforma laboral muy en serio porque el grado de temporalidad de los consejeros en el Gobierno actualmente está en proporción a la temporalidad del mercado de trabajo según esa reforma laboral. Pero sirva esto simplemente como para, en serio y absolutamente sincero, desearles suerte en su tarea. Señorías, venimos a debatir finalmente la ley de vivienda que presentó el Grupo Parlamentario Popular mediante proposición de ley. Una proposición de ley que finalmente es la que estamos debatiendo y que, por más que se empeñen en lo contrario, es una proposición de ley que ustedes no tenían previsto traer a la Cámara. Ni en el calendario legislativo del Gobierno ni en las previsiones que habíamos escuchado en esta legislatura estaba incluida la intención política de traer una ley de vivienda de la región de Murcia. Esa es una realidad que simplemente constato no solamente por ese calendario legislativo, sino además porque estamos debatiendo una ley de vivienda, porque en el mes de octubre fundamentalmente el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley de vivienda al hilo de una iniciativa legislativa popular presentada por las hipotecas, que fue desestimada por los votos exclusivos de la mesa del Grupo Parlamentario Popular y que decayó, de forma que nuestra proposición de ley tuvo entrada en la Cámara con posterioridad y comenzó a tramitarse. Tras un proceso de diálogo y de debate político, consideramos que esa voz de los que creemos que la vivienda es un derecho fundamental hoy día, que la voz de los ciudadanos que lo pidieron pero se les rechazó tenía que ser escuchada y, conjuntamente, con el Grupo Mixto y GED Unidas Verdes presentamos una proposición de ley y que fue rechazada también por la mesa de la Asamblea, en la que pretendíamos ser la voz de esos ciudadanos de esas plataformas que hoy por hoy luchan de forma denodada junto con personas que tienen verdaderos problemas, como perder la vivienda, como no poder seguir viviendo en su vivienda habitual. Y se pelean con todo el mundo, con los bancos, con la policía, contra los jueces. Es un ejemplo, sin duda, de vocación al servicio de los ciudadanos. Hay quien dice que están politizados. Bueno, pues yo no les voy a poner un reparo por esto. A lo mejor lo están. Pero lo que están haciendo en la calle es luchar por personas que lo necesitan, por personas débiles, a los que la Administración no está amparando. Me da igual que, por tanto, esas plataformas estén o no en un partido o en otro. Nos da exactamente igual. Están haciendo una labor honorable y digna luchando contra esta situación. Por tanto, pretendíamos ser la voz de ellos, puesto que esa voz se cortó en esta Asamblea regional cuando no prosperó la iniciativa legislativa popular. Tampoco prosperó la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista con Izquierda Unida. Y, en cambio, sí, casualmente, próspero la proposición de ley de vivienda que estamos debatiendo hoy aquí, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Como todas las proposiciones de ley que nos encontramos últimamente, pues, tramitadas por el Grupo Parlamentario Popular, pero la redactan otros. La redactan no sabemos quién, pero, desde luego, el Gobierno parece que tiene mucho que ver en esto. Pero, en cambio, no trae los textos legislativos adecuados, con los informes adecuados, porque sería mucho mejor legislar así, señorías. No es una cuestión de ser pejigueros. Es que sería mucho mejor legislar así. Y, de hecho, cuando lo hemos hecho así, hemos conseguido en esta Cámara consensos interesantes. ¿Por qué lo hemos traído de forma informada? ¿Por qué hemos dado participación a los grupos parlamentarios, por más que seamos una minoría? Porque no ejercemos el rodillo absurdo que a veces se ejerce por parte del Gobierno del Partido Popular por una medalla de mayorías. Bien, veinte años ya queda menos. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad y hemos presentado enmiendas parciales que reservamos para este debate, porque no fueron aprobadas. En primer lugar, porque entendemos que la ley que nos propone el Grupo Parlamentario Popular es una ley insuficiente, una ley para salir del paso, que recoge algunos elementos que pueden ser útiles, pero que no aporta nada al problema fundamental que tiene la vivienda en la región de Murcia. Los ciudadanos de la región de Murcia, miren, en la ley que ustedes nos han presentado, no se hace ninguna referencia precisamente a la clave fundamental por la que hay que tener una ley de vivienda en la región de Murcia. Los ciudadanos y sus necesidades de vivienda. Ni una sola referencia. ¿Para qué queremos una ley de vivienda en la región de Murcia? ¿Para qué la quieren ustedes? ¿Para bloquear la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista Izquierda Unida? ¿O para que se legisle para lo urgente y para el medio plazo en la región de Murcia? ¿Para qué la queremos? Pues si ustedes la quieren para bloquear una iniciativa efectivamente de los grupos de la oposición. Porque la ley que ustedes nos presentan no sirve. No sirve porque no contempla ningún aspecto relevante, primero, de lo urgente, de lo urgente, de lo que son las situaciones de necesidad de personas que están perdiendo la vivienda o que están en riesgo de perderla, que son muchas. Y, en segundo lugar, tampoco establece ese marco a medio plazo que nos permitiera satisfacer las necesidades de vivienda, no de ningún promotor, ni de ningún sector, ni de… No, 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 no. Lo primero, los ciudadanos. Satisfagamos y hagamos primero frente a qué es lo que necesitan nuestros jóvenes para poder emanciparse, tener una vivienda, qué es lo que necesitan las personas que no tienen hoy la capacidad de mantenerla, qué es lo que necesitan el resto de los ciudadanos que tienen capacidad, a lo mejor, de adquirir una vivienda, qué necesitan los promotores para poder poner en marcha ese stock de viviendas tan importante que tiene la región de Murcia, fruto de ese modelo equivocado que el Gobierno del Partido Popular lleva poniendo en marcha durante 20 años, en donde las viviendas se cuentan por viviendas vacías, cuando hay personas que no tienen dónde vivir. Pues eso es lo que la ley de vivienda, a nuestro juicio, debería recoger y no lo recoge. Un corta y pega que no, insisto, ni asume principios fundamentales de vivienda, ni estar atendiendo a las necesidades de los ciudadanos. Para eso necesitamos una ley de vivienda y no la que nos han presentado ustedes. Miren, me miran con incredulidad porque, efectivamente, a veces… Miren, el número de viviendas vacías en la región de Murcia, según el INE, no según Joaquín López, no, no, según el INE, es uno de los más altos de toda España. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Lo pregunto porque no lo tengo claro. ¿Saben lo que eso significa? Pues que hay viviendas vacías, más que en ningún sitio de España. Y aquí, aquí, en la región de Murcia, ustedes que asienten, resulta que en los últimos datos, el último trimestre en donde el Consejo General del Poder Judicial nos da datos de cuál ha sido el número de desahucios, resulta que somos una de las comunidades en donde más suben los desahucios. Viviendas vacías, viviendas vacías. Segundo, una de las comunidades en donde más desahucios hay. Fíjense, fíjense dónde nos han llevado. Personas que lo pasan mal, con más desahucios que en ninguna comunidad de España, y resulta que somos la comunidad con más viviendas vacías que, en vez de ser aplicadas a poder ayudar a estas personas, pues siguen vacías. Eso es su política de vivienda, eso es lo que ustedes nos han dado durante 20 años. Y traen una ley que es insuficiente, no lo entenderán, pero lo van a entender pronto. Desde luego, creemos que las enmiendas que hemos presentado no les valen. No les valen porque son nuestra ley. No les valió nuestra ley en su momento, pues no les va a valer ahora. Una exposición de motivos que no recoge ninguna de las situaciones reales, no recoge la situación real de la región ni de esas personas que no tienen vivienda. Un concepto y un objeto de la ley que en ningún momento está llegando al fondo de la cuestión de por qué queremos una ley de vivienda. No se define en ningún momento de forma adecuada qué es una vivienda digna, adecuada y accesible. Les decía, si hacemos una ley de vivienda es para que satisfagamos la necesidad de los ciudadanos. Y definimos en nuestras enmiendas qué es la necesidad de vivienda. ¿Qué necesitan los ciudadanos? Ustedes en la ley, vamos, ni mención, ni los principios generales de política de vivienda, que deberían ser inspiradores de la ley, son suficientes. Pero, además, como ustedes esto de la vivienda lo creen para salir del paso, simplemente. Sí, es así, veinte años saliendo del paso. Pues nosotros en nuestras enmiendas establecemos algo importante, porque creemos en el derecho a la vivienda. No. En el derecho a la vivienda como un derecho real, como un derecho en el que los ciudadanos se vean reflejados para cubrir sus necesidades. Y luego habrá más cosas, porque, miren, esto va ligado al sector de la construcción, que necesita el impulso, pero un impulso ordenado, nadie lo va a negar. Un impulso ordenado. Pero el derecho subjetivo, el derecho subjetivo de los ciudadanos a reclamar esa vivienda también es un derecho, es una forma de proteger, debilitar, un derecho necesario. Señorías, señorías, en estos tiempos se ha reflejado así. Probablemente hace diez años no estaríamos hablando de esto, pero hoy la crisis nos ha hecho ver la realidad. Y si vemos la realidad y evolucionan los acontecimientos, ¿por qué no los atendemos? Si es simplemente esto. No es tan difícil de entender. El derecho subjetivo significa que los ciudadanos pueden reclamarlo ante los tribunales. Y la Administración tiene obligación de amparar a los ciudadanos. Si no, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para darle patadas al balón hacia adelante? La definición de una vivienda de calidad, también necesaria. Y, desde luego, la parte fundamental en la que nosotros nos hicimos eco de la voz de las plataformas de afectados por la hipoteca y que consideramos son medidas razonables. No han incluido ustedes en la ley lo que el resto de la legislación de las demás comunidades autónomas se incluye de forma normal. Son determinadas potestades de la Administración pública regional con competencias exclusivas en materia de vivienda. No olvidemos que tenemos esas competencias exclusivas para utilizarlas como Administración en defensa solamente del interés social, del interés general. Por ejemplo, el derecho de tanteo y retracto que, respecto de las viviendas de protección oficial, deben, entendemos nosotros, recogerse en esta ley. Es un derecho de la Administración para proteger lo que, además, es una inversión de la Administración, las viviendas de promoción pública para que sean destinadas a su uso, que, además, se pueda establecer un procedimiento de expropiación si esas viviendas de promoción pública no están destinadas a su fin. También en materia de accesibilidad, esperando estamos la ley de accesibilidad, pero hay lugares en donde no se cumple. ¿Por qué renunciar a potestades que son simplemente de control y protección de la Administración por los ciudadanos? Si no son obligaciones, son posibilidades. Para eso está la Administración. No, que lo regule el mercado. Y luego, esa cuestión en la que ustedes tienen, pues, efectivamente, en la balanza entre los ciudadanos y las entidades financieras, ustedes siempre con las entidades financieras. Buscan ustedes cualquier argumento. La expropiación de uso de las viviendas en poder de las entidades financieras no es, al día de hoy, inconstitucional. Está en debate. Y, por tanto, ese no es el argumento. Estamos hablando de la expropiación de viviendas, solamente viviendas en poder de las entidades financieras. Viviendas sin uso, para personas que no tienen vivienda. ¿Cuál es el problema? Aprobemos la ley. Lo ha hecho Canarias, lo ha hecho Navarra. Y si el Tribunal Constitucional determina que es inconstitucional, pues, no tendremos más remedio que rectificar. Pero ¿por qué nos ponemos la venda en el lado de los que tienen el poder y les estamos ayudando a ellos? Les hemos ayudado con millones de euros para salvar a los bancos y ahora nos tenemos que poner… Ustedes se tienen que poner del lado de ellos para impedir que tengamos la posibilidad, no es obligación, la posibilidad de poner viviendas en favor de personas que no tienen vivienda. Ustedes hablan de constitucionalidad cuando no es así. Estamos hablando de una expropiación temporal de uso por un plazo de tres años. Una medida razonable, solo justificable, desde el punto de vista del interés social. Y tampoco quieren ustedes oír hablar de ningún procedimiento para regular eso que les decía, viviendas deshabitadas. Miren, porque ustedes no han querido ser ambiciosos, porque esta ley ustedes no la tenían en mente y han hecho lo que han hecho. Pero en algunas comunidades de su signo político, porque si no ustedes no me van a entender, si les digo el mío no lo van a entender, de su signo político, miren, hay regulaciones amplísimas, les remito a la regulación de Galicia, sobre viviendas deshabitadas. Además, no solo sobre las viviendas deshabitadas en poder de las entidades financieras, sino también, en general, sobre las viviendas deshabitadas de la comunidad gallega, para evitar que esas viviendas, cuando hay necesidad de viviendas, sigan deshabitadas y con medidas de fomento, sencillamente para fomentar que esas viviendas deshabitadas tengan una producción económica. Satisfagamos al arrendador, al arrendatario y a los ciudadanos con necesidad de vivienda. Esto no es tan difícil de entender, ¿verdad? Pues eso está en leyes, hoy en vigor, aprobadas por parlamentos con mayoría absoluta del Partido Popular. Nada, tampoco les vale, ¿verdad? Nada, pues nada, perfecto. Eso es lo que yo no puedo entender el sinsentido. Si ustedes, en vez de hacer lo que hacen, fueran un pelín humildes y entendieran que hemos presentado la proposición de ley, que ustedes no la iban a presentar y hubieran permitido un debate más amplio, pues a lo mejor la ley podía haber sido de todos, pero no, ustedes se empeñan en llevar la bandera, en obstaculizar una proposición de ley razonable y en no debatir más que lo suyo y lo suyo y el artículo 33, efectivamente. Pues la verdad es que no es razonable. Y, insisto, hemos conseguido consensos importantes en la Asamblea cuando hemos hecho las cosas bien, cuando ustedes se empeñan en pasar el rodillo es imposible. Hemos incluido también la voz de las plataformas de afectados por la hipoteca en algo que ustedes tampoco ven, la garantía de la Administración pública de los suministros vitales de las personas que no tienen capacidad para hacer frente a la luz o al agua. Ustedes dirán, no, es que eso no existe. Pues sí que existe, sí existe. Y, claro, como ustedes no quieren reconocer la realidad, pues, bien, pues así nos va, así les va. Porque, sí, sí, nada, nada, cuestión de unos meses. Miren, el acceso a los suministros, el acceso a los suministros vitales, la protección a esas personas no implica nada. Insisto que es como las otras potestades y es simplemente establecer mecanismos para proteger un poco más a los ciudadanos. ¿Qué perdemos, incluyendo esto, qué perdemos? ¿Acaso están ustedes en posesión siempre de…? Sí, claro, entre los bancos y los ciudadanos, los bancos. Entre las compañías eléctricas y los ciudadanos, las compañías eléctricas. Es que no encuentro otra explicación. Pero qué, pero sí es verdad, si no nos dan ninguna opción, simplemente es el no por el no. Es el no por el no. No tengo ninguna explicación. Al final, como les digo, pues esta es la realidad en la que nos hemos encontrado en esta tramitación, en la que incluso nos hemos encontrado con esa obstaculización a la iniciativa que en su día presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, no hablan ustedes en su ley de vivienda de necesidades de los ciudadanos. No están por la labor de poner en marcha una ley de vivienda seria que satisfaga las necesidades de los ciudadanos. Ni siquiera las iniciativas que pusieron ustedes en marcha, y me referiré, señor Martínez, la Oficina de Intermediación a los Desahucios, lo ha dicho usted varias veces aquí, a nosotros se nos convocó a una reunión. A una reunión. Y aquí hay testigos de aquella reunión. Una reunión. Nunca más se nos volvió a convocar. Nunca más. Yo fui a esa reunión, señor Martínez, y fui con la voluntad de que aquello saliera conjuntamente. Nunca más se nos volvió a convocar. Además, usted mismo ha dicho que fue un fracaso porque no se le dio publicidad. Y es verdad, no es suficiente la Oficina de Intermediación. Han ido ustedes a remolque en materia de vivienda siempre de las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista. Siguen haciéndolo. Señor Sánchez Castañol, guarde silencio, por favor. Esta ley de vivienda no es suficiente. Es su ley de vivienda, con su mayoría, por supuesto, legítima, pero no es la mayoría de los ciudadanos, ni satisface las necesidades de los ciudadanos de la región de Murcia en materia de vivienda. Muchas gracias. Gracias, señor López. Con el Grupo Parlamentario Visto tiene la palabra el señor Puján. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a los siete menos uno. Esta mañana estaba uno menos los siete, magnífico. Y esta tarde, pues, doy la bienvenida a los siete menos uno. Falta uno del Consejo de Gobierno. Bueno, saludo también a los dos nuevos consejeros que se han incorporado a la brevísima tarea de Gobierno que les espera. En cualquier caso, hay que mantener, aunque sea a duras penas, el Gobierno hasta que las elecciones tomen la palabra y pongan a cada cual en su sitio. Bueno, hecho este preámbulo, quiero defender las enmiendas relativas a una pseudo proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Y digo pseudo proposición de ley porque se han utilizado todo tipo de artimañas por parte del Grupo Parlamentario Popular para que no fuese debatida en esta Cámara, tras un proceso de recogida de firmas, una iniciativa legislativa popular, arguyendo para ello motivos de naturaleza formal que nada tienen que ver con la admisión o no admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular. Después de la inadmisión de esta iniciativa legislativa popular, en la que lo que se pretendía, en definitiva, y se podían haber subsanado en cualquier caso los presuntos impedimentos formales o jurídicos que pudiera tener, se ha impedido, efectivamente, la acción de la ciudadanía, la acción de recogida de firmas, la acción que le plantea el propio Estatuto de Autonomía de la región de Murcia para recoger las firmas necesarias, para impulsar, en definitiva, una iniciativa sobre un problema que afecta al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, y es el problema de la vivienda. El problema de la vivienda es un problema, sin duda alguna, fundamental. Debatimos, por tanto, aquí una pseudo proposición de ley del Partido Popular porque, tras esa artimaña, presenta el Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley, que sí que es admitida trámite, no se le aplica el artículo 120 del reglamento, en ese caso concreto, aun cuando suponía, sin duda alguna, incremento del gasto, lo suponía, como lo supone también la pseudo proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, y, entre tanto, pues, efectivamente, como se ha relatado, es admitida, es retirada y es admitida, inicialmente, se presenta en el registro una nueva proposición de ley en la que se incorporan las reclamaciones de las plataformas de afectados por las hipotecas, y, además, consultadas con ellos, y, además, aceptada por ellos. Por tanto, la proposición realmente auténtica, la proposición que viene de la gente, de la calle, la proposición del pueblo, es, precisamente, aquella que incorpora las reclamaciones y reivindicaciones de las plataformas de afectados por las hipotecas, la que está en consonancia con la demanda popular, con la demanda de la ciudadanía, la que está en consonancia, además, si no queremos hacer alusión a las elecciones o a los resultados electorales, la que está en consonancia con lo que dicen las encuestas del CIS relativas a la preocupación que la gente, que la ciudadanía tiene sobre la vivienda. La vivienda es un derecho constitucional, y así viene recogido en el artículo 47 de nuestra norma fundamental, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Aquí en la región de Murcia no se ha garantizado ese derecho constitucional, no solo no se ha garantizado, sino que se ha hecho todo lo contrario. Se ha potenciado la vertiente de la vivienda como valor de cambio, como mercancía para el enriquecimiento de unos cuantos, y no se ha promovido el valor de uso que viene recogido y reconocido tanto en la Constitución española como en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. La vivienda no es una mercancía para el enriquecimiento de unos pocos, por lo menos no debe quedar en la actividad fundamental de los poderes públicos ese elemento como un elemento fundamental, que pueda residualmente o marginalmente desempeñar un papel como valor de cambio, bien, de acuerdo, para aquellos que puedan tener recursos económicos, pero fundamentalmente lo que tiene que garantizar el Estado es precisamente el acceso a una vivienda digna y para ello el valor de uso es el que ha de primar frente al valor del cambio. Sin embargo, se ha hecho todo lo contrario. En la época de la burbuja inmobiliaria estamos padeciendo una profunda crisis económica como consecuencia de la tormenta perfecta, no solo por lo que ha supuesto la malversación de las entidades financieras en España y a nivel internacional, sino también por la burbuja inmobiliaria, porque se ha utilizado en definitiva la vivienda como un valor de cambio y ha hecho que mucha gente que no tenía ninguna otra posibilidad se tuviese que hipotecar hasta las cejas para poder adquirir una vivienda sin tener los recursos económicos suficientes. Y ahora el banco se quiere quedar con la vivienda y además de quedarse con la vivienda se queda con el valor de la vivienda depreciado y además tiene que pagar el resto de la vivienda, cuando ni siquiera, ni siquiera en los Estados Unidos, la cuna del liberalismo económico, tienen una legislación tan dura como la que tenemos aquí en nuestro país. Allí existe la dación en pago. Allí, si alguien no puede pagar la hipoteca, devuelve la vivienda y no tiene que pagar el resto del préstamo. Sin embargo, aquí no solo nos quedamos, no solo se queda la gente sin la vivienda, sino que además tiene que pagar lo que le resta de hipoteca habida cuenta de la depreciación que se ha producido del valor de la vivienda como consecuencia de los procesos de especulación inmobiliaria. Y en esa especulación inmobiliaria han tenido una responsabilidad fundamental los gobiernos del Partido Popular en la región de Murcia, que han propiciado legislaciones como la ley del suelo, por cierto, declarada parcialmente inconstitucional, si se cometió una inconstitucionalidad que ya fue advertida, pero se hizo caso omiso de ella, y se propició en definitiva, pues, en connivencia con muchos ayuntamientos de la región de Murcia, todo un proceso de especulación urbanística que ha generado la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Además, procesos de especulación urbanística asociados directamente a la corrupción, una situación de corrupción que hoy estamos constatando día a día como aquellos procederes se están traduciendo en actuaciones judiciales como consecuencia de esas actuaciones totalmente impropias, inadecuadas, y que generaron, pues, una situación que nos ha traído la crisis en la que actualmente nos encontramos. El Gobierno, ningún Gobierno ha llevado a cabo una actuación que garantizase ese derecho constitucional. No se hizo una política de promoción de viviendas públicas. En más de una ocasión a distintos consejeros le he tenido la oportunidad de plantear precisamente esa demanda, esa ausencia de promoción pública de viviendas. No hay promoción pública de viviendas. ¿Pero por qué no hay promoción pública de viviendas? ¿Por qué no hay promoción pública de viviendas? Porque no puede el Gobierno impulsar una promoción pública de viviendas. No puede el Gobierno impulsar incluso una política en la que se regule y en la que, de algún modo, se garantice el acceso, aunque sea en régimen de alquiler, a muchos ciudadanos y ciudadanas que no tienen una vivienda a un precio razonable, a un precio razonable. No se puede hacer esas políticas. Sin duda alguna se pueden hacer. Y, de hecho, ha habido comunidades autónomas como la del País Vasco, que las ha impulsado. Y hay países de la Unión Europea para los que el tema de la vivienda es un tema central, un tema clave y protegido públicamente. Ejemplo de Austria, ejemplo de Alemania o ejemplo de Francia, donde el alquiler de una vivienda no sobrepasa unos porcentajes de en torno al 10-15% del salario neto mensual del trabajador o trabajadora, cosa que aquí, evidentemente, no ha sido en absoluto posible. No se quiere ni se ha querido hacer una política pública de viviendas por la sencilla razón de que eso supone incordiar e incomodar a los promotores privados de viviendas que quieren enriquecerse. Y, evidentemente, los fieles representantes de los promotores privados de viviendas que se quieren enriquecer, aquí en la bancada de la derecha, protegen ese derecho a que se pueda enriquecer en detrimento del legítimo y legal derecho al acceso a la vivienda que todos los españoles tienen. Prefieren, en definitiva, apoyar el enriquecimiento de los promotores privados en lugar de garantizar una vivienda digna a un precio asequible y razonable a través de una promoción pública de viviendas. No se ha querido jamás impulsar la promoción pública de viviendas, no se ha querido jamás llevar a cabo. Incluso a mí se me ha reconocido en más de una ocasión por parte de gobernantes de distintos ayuntamientos que, bueno, eso suponía abrir la caja de Pandora, la caja de los truenos y suponía, pues, desestabilizar el propio Gobierno municipal y suponía, en definitiva, perjudicar los intereses de consolidación del poder en el propio Gobierno municipal, porque los promotores han subvencionado y han pagado con su dinero a políticos y a partidos políticos para que pudiesen hacer campañas jugosas con las que poder acceder al poder. Eso ha ocurrido aquí en la región de Murcia y ha ocurrido en distintos ayuntamientos de la región de Murcia. La región de Murcia, además, tiene que soportar enormes ejecuciones hipotecarias, como se ha puesto en manifiesto. Con muchas ejecuciones hipotecarias, desahucios, familias enteras que son arrojadas a la calle, fuera de sus viviendas, atentando contra ese derecho a una vivienda digna. Por ese motivo, creemos que la iniciativa presentada, la iniciativa presentada conjuntamente por Izquierda Unida Verdes, el Grupo Parlamentario Socialista, con el acuerdo y apoyo de las plataformas de afectados por las hipotecas, con la incorporación de las propuestas y puntos fundamentales y esenciales, es una garantía o un principio, en definitiva, de garantía para que esas personas no sean desahuciadas. Yo creo que plantear la expropiación de uso es algo legítimo y algo legal. Estamos hablando de la expropiación de uso, pero es que incluso, desde el punto de vista jurídico, también se puede hasta expropiar la propiedad, no solo el uso, ya les explicaré cómo se puede materializar. La expropiación de uso no es, en modo alguno, ilegal, no es, en modo alguno, ilegal. Hay comunidades autónomas que lo han apoyado, incluso comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Si realmente tuviesen la convicción de que se está cometiendo alguna ilegalidad, pues no lo harían. Y, en cualquier caso, me adelanto a una argumentación o contraargumentación que planteó en la comisión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la relativa que, evidentemente, el criterio que aquí en Murcia se adopta es el de la presunta inconstitucionalidad, a la que, por cierto, siempre que se han presentado recursos, pues se han fallado más que una escopeta de feria y han perdido en más de una ocasión ante el Tribunal Constitucional, tanto si era para declarar a favor como para declarar en contra. Pero ya hubo un argumento en su momento, cuando Extremadura aprobó, y luego un Gobierno del Partido Popular mantuvo, mantuvo el impuesto de depósitos bancarios para obtener más recursos de aquellos que tienen más capacidad económica en la Junta de Extremadura. Entonces, se presentó un recurso de inconstitucionalidad que, finalmente, se perdió. El argumento que se da es que, bueno, ¿qué hubiera pasado si efectivamente se hubiese aprobado la inconstitucionalidad? Bueno, esto es un futurible que, evidentemente, no se ha dado. Pero la hipótesis de que se hubiese dado, en cualquier caso, los depósitos o los impuestos como tal habían sido paralizados durante varios años. Lo que sí que es cierto es que el derecho retroactivo que sí que han tenido las comunidades autónomas que aplicaron en su momento el impuesto de depósitos bancarios, como el caso de Andalucía y Extremadura, han podido obtener recursos económicos adicionales como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, y, por tanto, desestimando la inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular. Por tanto, Andalucía y Extremadura han tenido más recursos económicos de los que la región de Murcia ha podido tener. Hemos renunciado y hemos perdido millones de euros, millones de euros, que podría haber tenido la comunidad autónoma de la región de Murcia. Por tanto, se puede perfectamente aprobar la expropiación de uso. No hay absolutamente ningún tipo de problema. Y no se preocupen, sus señorías, porque es perfectamente legal y legítimo. Y la expropiación forzosa, también se puede aplicar la expropiación forzosa mediante un justiprecio en compensación. Así lo establece la legislación española. ¿Cómo se compensa mediante justiprecio la expropiación forzosa de viviendas vacías en propiedad de la banca en la región de Murcia? Pues muy sencillo. La CAM es una de las cajas de ahorro de la región de Murcia, donde, por cierto, todos sus dirigentes, todos sus dirigentes, todos sus dirigentes eran del Partido Popular. Alguno de ellos está en proceso judicial. Todos, todos sus dirigentes eran del Partido Popular. La CAM ha recibido una cuantiosa cantidad de dinero de ayuda pública y la banca ha recibido una cuantiosa cantidad de dinero público. Bueno, si eso no es una compensación suficiente como para que puedan remover viviendas vacías, que venga Dios y lo vea. Eso es totalmente inadmisible. Que reciban miles de millones de dinero público, cientos de miles de millones de dinero público, algunos, una parte significativa de los cuales no se va a devolver. Y ya ha sido asumido por el Partido Popular que no se van a devolver. Por tanto, se socializan las pérdidas. Es decir, lo vamos a pagar entre todos y entre todas esas pérdidas y ese dinero que se ha metido, dinero público que se ha metido a la banca privada. Por tanto, hay una razón y un argumento jurídico y económico de peso como para aplicar la apropiación de uso. Por eso planteamos nosotros la apropiación de uso. Pero no, no se quiere ayudar a la gente sencilla, a la gente humilde de este pueblo. Pero sí, si hay que ayudar a un poderoso, allá que acude raudo el Partido Popular para ayudar sin ningún tipo de problemas a los poderosos. Sí, no tuerzan la cabeza, no gesticulen con asombro. El señor Florentino Pérez, por el proyecto Castor, según la Organización de Consumidores y Usuarios, va a recibir la cifra de alrededor de 4.731 millones de euros. Ahí sí que va a haber compensación. Al señor Florentino Pérez no hay ningún tipo de problemas, ningún tipo de problemas. Por cierto, aquí también se le está compensando, en la región de Murcia, las desaladuras escombreras, alrededor de 700 millones de euros que hay que pagar hasta el año 2034. Alrededor de 700. Guarden silencio, no establezcan diálogos, señorías. Bueno, pues si es más, pues será peor. Me apunta un diputado del PP que son mil millones de euros, pues bueno, peor me lo pone. Gracias por el apunte, no lo sé. Yo la información que tengo son alrededor de 700 millones. No sé, a lo mejor que comparezca el consejero competente de la cosa y que nos informe… Señor Pujante, un momento. Señorías, no interrumpan el discurso, porque no hace más que alargarlo y empobrecerlo. Continúe. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su amparo. Efectivamente, ahí tenemos un ejemplo de compensación, ahí no hay ningún tipo de problemas. O el aeropuerto vacío, el aeropuerto sin aviones, ese aeropuerto que tendría que estar abierto hace ya muchísimo tiempo, ese aeropuerto que inicialmente era privado y que tenemos que pagar por él 22.000 euros tan solo en intereses cada día. 22.000 euros en intereses cada día. Eso sí, se pagan religiosamente porque ahí está SACIR y están las empresas, que evidentemente son las poderosas empresas que son las que parten en el bacalao. Ah, eso sí, ayudar a una pobre familia, a una familia que lo necesita, ahí absolutamente implacable el Partido Popular no pone absolutamente ningún tipo de reparo, no hace absolutamente nada, no lleva a cabo ningún tipo de política para impedir que eso ocurra. A eso sí, a los poderosos, a esos se les cuida y se les paga sin ningún tipo de problemas, la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. O la garantía que plantea otra de las enmiendas de la que era originaria proposición de ley, la auténtica proposición de ley, porque la que se va a aprobar finalmente, menos mal que va a durar muy poco, porque en cuanto se desaloje el Gobierno del Partido Popular va a ser una de las primeras leyes que se van a derogar, junto con otro montón de leyes que se están metiendo ahora de prisa y corriendo con calzador, sin ningún tipo de escrúpulos. La otra enmienda es la garantía de suministros básicos vitales, es decir, garantizar que a nadie se le pueda cortar la luz y el agua. Tiene razón, y tiene razón el señor, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cuando planteaba en la comisión que los ayuntamientos, en general no conozco algún caso aislado, pero es cierto que los ayuntamientos remueven y llevan a cabo acciones y actuaciones de distintos ayuntamientos a través de los servicios sociales para garantizar que no se produzca el corte de luz y agua. El agua es más fácil, porque el agua, a fin de cuentas, depende del suministro del ayuntamiento, la luz ya es algo más complicado, la luz, pues ahí hay más dificultades y sí que me consta que ha habido cortes de luz, porque ahí la intermediación, la capacidad de intervención de un ayuntamiento, sin duda alguna, es menor. En el caso del agua, pues es más sencillo, incluso cuando el agua esté privatizada, precisamente porque es un servicio del que tiene cierta tutela, ¿no?, el propio ayuntamiento. Pero ese argumento no es válido a nuestro juicio, no es válido a nuestro juicio, porque es preferible que sea una ley la que garantice precisamente que eso no vaya a ocurrir a que no sea el criterio discrecional de un ayuntamiento. Creemos que es mucho más adecuado que por ley se garantice la prestación de esos suministros básicos vitales y, en consecuencia, que no sea algo que dependa del arbitrio, de la decisión unilateral, discrecional de un ayuntamiento. Por tanto, nosotros las enmiendas, obviamente, las mantenemos. Sabemos que es una cuestión también meramente simbólica y testimonial, que están condenadas a perder, porque todavía tienen ustedes la mayoría absoluta para imponer su criterio, pero, en cualquier caso, queda aquí testimonio de lo que próximamente se convertirá, efectivamente, una nueva ley de vivienda de la región de Murcia, nueva ley de la vivienda de la región de Murcia, en la que ahora hemos debatido. No se va a aprobar hoy, pero dentro de tres meses sí que se aprobará. Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Por el Grupo Popular intervendrá el señor Martínez. Señorías, público asistente, miembros del sector que nos acompañan esta tarde, directora general de vivienda y miembros del equipo, en definitiva, del consejero Paco Bernabé. Permítame que, en primer lugar, le dé la bienvenida a los miembros del Consejo de Gobierno que nos acompañan esta tarde aquí, y en especial a los dos flamantes consejeros, que han podido ya experimentar la demagogia a borbotones que emana desde los grupos de la oposición y una demagogia que los lleva a gritar mucho y a razonar poco. Y una demagogia y unos gritos, y esto va dirigido también a aquellas personas que también nos acompañan en el público y que están viendo este debate tan interesante, de una ley que para nosotros es una ley buena porque ayuda a los ciudadanos, pero para el Partido Socialista e Izquierda Unida es una ley que es solamente un instrumento para hacer demagogia e intentar convencer y engañar a los ciudadanos que hoy lo están pasando y, por tanto, una herramienta que quieren utilizar no para lo que deberíamos hacerlo aquí en esta Cámara, en esta casa de todos los murcianos, que es legislar para ellos y solucionar sus problemas, sino para solventar sus réditos electorales, que ya les anticipo que van a ser bastante más escasos de lo que hoy representan, porque la mayoría, afortunadamente, la seguirá teniendo en esta Cámara, como la tiene hoy el Partido Popular. No, no les hablaré de los escándalos de Lorca y de los Alcázar, no se preocupen, eso no toca hoy. Respecto a la vivienda, señorías, permítanme que agradezca, como les decía, a los colectivos que durante años han venido demandando esta ley, ley sobre la que hemos ido regulando periódicamente, bien a través de planes o bien a través de diferentes normativas, agradecerles del mismo modo su colaboración en la elaboración de las enmiendas, esta es una ley abierta, siempre lo hemos manifestado así y así hemos trabajado con todos y cada uno de los colectivos y ellos nos han ayudado a enriquecer el texto normativo que esta tarde vamos a aprobar. Y un último agradecimiento y un ofrecimiento, esta es una ley abierta, está sujeta a modificaciones, es una ley viva, porque de lo que se ocupa es de un problema real y un problema sobre el que seguimos legislando, y ahora les pondré algún ejemplo muy reciente. Y les decía que es una ley buena y yo ahora sí, permítanme que apele a lo mejor de su condición humana, entiendan que esto excede del ámbito político, esto excede del enfrentamiento entre partidos, del interés, del rédito electoral. Estamos hablando de una ley que es buena para los murcianos, una ley que presta especial atención a aquellas personas en riesgo de exclusión social. Y desde esa premisa, permítanme que apele a lo mejor de su condición humana para que esta tarde se sumen. Yo sé que ustedes quieren ir más allá, yo voy a intentar, voy a intentar no, les voy a desmontar sus argumentos por los cuales ustedes dicen que no tienen que apoyar esta ley, pero permítanme que una vez los desmonte, si les convenzco, nos voten a favor. Súmense a esta ley, porque es una ley buena para la sociedad murciana. Y dice, es que esta ley es una ley que presenta el Partido Socialista y el Partido Popular se quiere apuntar el tanto y en el último momento nos presenta esta ley. Yo les diré a ustedes el por qué hoy estamos hablando de la aprobación de una ley de vivienda. Y lo haré y utilizaré parte de sus palabras, señor López, cambiando López por Martínez. Datos que no dice el señor Martínez, dice el Consejo General del Poder Judicial. Durante los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en España se produjeron 417.000 ejecuciones hipotecarias. 203.808 personas o familias perdieron sus casas. Pero es que la herencia que recibe Rajoy cuando llega al Gobierno, año 2011-2012, es enfrentarse a 160.000 ejecuciones hipotecarias pendientes. Esa es su herencia. Por eso hoy hablamos de vivienda en esta Cámara. No porque sea un problema que ha generado el Partido Popular. Es un problema que generaron ustedes, con la complicidad de Izquierda Unida, que siendo Llamazares el líder de la oposición, apoyaba todas y cada una de las medidas que el Partido Socialista y que José Luis Rodríguez Zapatero, usted ni de con la cabeza que Llamazares botaba con el dedo. Todas y cada una de las medidas que José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba en sus años de Gobierno. Hoy vuelven a cenificar aquel amor incondicional que ya se prestaban entonces y que todos sabemos a dónde nos llevó. Dice el Partido Popular y sus políticas de vivienda. Pero, señor López, que no es el Partido Popular el de las Kelly Finder de la señora Trujillo, el de los mini pisos de treinta metros cuadrados, ni el de ni tan siquiera de los desahucios express de la señora Chacón. Ese no es el Partido Popular. Ese es su Gobierno. Ese es su Gobierno. Habla el señor Pujante la CAM y todos los miembros son del Partido Popular. Oiga, los sindicalistas que también pertenecen los nombraba el Partido Popular. Oiga, los miembros que ponía el Partido Socialista los nombra el Partido Popular. Hombre, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Digamos toda la verdad. Digamos toda la verdad y entonces empezaremos todos a ser creíbles. Señor Pujante, y no hable de financiación, se lo he dicho en muchas ocasiones. El hablar de corrupción en esta Cámara no conduce a nada. Sería un enfrentamiento inerte. Ustedes nos dicen a nosotros, nosotros le decimos a ellos, ellos le dicen a ustedes. Bueno, entre vosotros, ustedes no, porque ya lo demuestran en Andalucía que ahí se pelean poco. A pesar de eso que todos sabemos que ocurre allí que son los eres, que no se financian campañas con los eres. Se ve que se financia a personas, pero no a campañas. Sí, 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 efectivamente. Pero, en fin, señor Pujante, como le decía, ese es un debate inerte. Siempre lo he eludido, siempre lo he eludido en esta tribuna. Le digo que no conduce a nada. Las responsabilidades que se diluciden donde corresponda, que no es en la Cámara de todos los murcianos, es en otra institución. No es en la Cámara donde lo que tenemos que hacer es hacer leyes como la que hoy el Partido Popular va a aprobar, que es una ley buena y que es el colofón, el corolario a una serie de iniciativas alejadas de los disparates a las que nos tenían acostumbrados otros con otros gobiernos. Y leyes, como les decía, que están vivas, vivas como para incorporar lo que el pasado 27 de febrero el Consejo de Ministros los regulados regulaba. Por ejemplo, que se flexibilicen los acuerdos extrajudiciales de pagos con la intervención de un mediador. Hablamos de un verdadero mecanismo de segunda oportunidad. Eso lo hacía el presidente Rajoy el Consejo de Ministros el pasado día, 27. También mejorando el Código de Buenas Prácticas, incluyendo supuestos para los mayores de 60 años. Y esto es importante, porque esto tiene que ver con una de sus enmiendas, señor López. El Consejo de Ministros declaraba inaplicables las cláusulas suelo para aquellos afectados mayores de 60 años, para los deudores con un umbral, con el umbral cercano a la exclusión social, con esos parámetros que todos entendemos. Por tanto, señor López, repásese, porque incluso yo en el debate de enmiendas desconocía este dato, pero preparando la intervención de hoy pude comprobar que ya se aprobaba. Y después le ampliaré más cuál es nuestra intención respecto a las cláusulas suelo y el por qué discrepamos ahí, pero que esa es una discrepancia menor, que no tiene que llevarles a ustedes a votar en contra de esta ley. Y, en último término, la última de las medidas, la ampliación del plazo de dos años de la suspensión de los lanzamientos de las ejecuciones hipotecarias. Eso lo hacía el Gobierno del Partido Popular. Y esas medidas que aprobaba el Gobierno del Partido Popular se suman a las que se han aprobado en la región de Murcia con la Oficina de Mediación e Intermediación Hipotecaria. En definitiva, y para que todos ustedes lo entiendan, la oficina que tiene la comunidad autónoma de la región de Murcia, destinada a evitar las ejecuciones hipotecarias que las personas puedan perder su vivienda. Un verdadero asesoramiento. Ese es un servicio que puso en funcionamiento el Partido Popular y a ustedes se les invitó. Y a ustedes es verdad que fueron a la primera reunión, pero diga toda la verdad también, señor López. No diga la verdad a medias, porque entonces confundimos. A ustedes, en esa reunión –y aquí está el entonces portavoz, el señor Ruiz–, se les invitó a que presentaran una serie de medidas. Bueno, las medidas no han llegado. Créame que quiero entender que esas medidas se han llegado vía ley. Vale, aceptaremos. Ley que no es suya, después también se lo aclararé eso. Ley que es de la Iniciativa Legislativa Popular, de la Plataforma Antidesahucios. Señor López, y si de verdad ustedes no quieren que nosotros pensemos que esa plataforma tiene intereses políticos, oiga, dígale a los que lideran dicha plataforma primero que no se pongan camisetas para salir a la tribuna con la Plataforma Antidesahucios y que sus líderes luego no sean los candidatos de determinadas formaciones políticas en algunos de los municipios de esta región. Porque entonces empezaremos a ser creíbles. Y vuelvo a insistir en lo que siempre he dicho en esta tribuna y me vuelvo a ratificar. La Plataforma Antidesahucios hace una labor extraordinaria. Admirable, admirable. Pero ustedes, ustedes pretenden monopolizarla y politizarla. Y eso a la Plataforma le hace un flaco favor. Máxime, cuando ustedes, y se lo he demostrado con datos esta tarde, son los causantes de que hoy estemos hablando en esta Cámara de una ley de vivienda de la región de Murcia. Hablan también de los principios y de la redacción. Yo se lo expliqué ayer, se lo vuelvo a repetir. Debemos de realizar una distinción. Y la distinción es importante, señor Pujante. El hecho de que sea un principio rector de nuestra Constitución importa y mucho. Los derechos fundamentales de la Constitución española están sujetos a exigibilidad ante el Tribunal Constitucional. Es decir, se pueden reclamar mediante recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los principios rectores no. Y esto no lo dice el señor Martínez. Esto lo dice Trujillo, que era muy mala ministra de vivienda, pero excelente profesional del derecho constitucional. Esto lo dice una socialista. Esto no lo dice el señor Martínez. Por tanto, empecemos a hablar con una terminología adecuada y una terminología real, no inventada o no la que nos gustaría que fuese. Yo le reconozco que a lo mejor algunos de esos derechos deberían de cambiar de rango. Pero, a día de hoy, es lo que tenemos. Y, como es lo que tenemos, tenemos todos que respetar la ley. Una ley que ustedes pretenden, a través de la aprobación de su iniciativa y no apoyando la nuestra con esa excusa, que incluya algo que está todavía pendiente de ser constitucional. Y se lo dije, se lo dije por coherencia, la misma que siempre hemos mantenido en este grupo parlamentario. Usted habla de los depósitos bancarios. Es que lo que yo digo hoy aquí es lo mismo que hemos dicho antes. Es que nosotros no nos contradecimos. Decimos lo mismo antes y ahora. Antes y ahora. ¿Por qué? Porque la ley… La ley 4.2013, hablamos de la ley de vivienda andaluza, más conocida como la ley de expropiación. Está suspendida por el auto del 8 de abril de 2014 del Tribunal Constitucional. Señor Pujante, no pretenda que nosotros apliquemos en la región de Murcia algo que todavía está pendiente de ser declarado constitucional. Evidentemente, este grupo parlamentario sí tiene una responsabilidad y la va a ejecutar. Y lo va a hacer esta tarde con la aprobación de la ley respetando a nuestra Constitución. También hablan en sus enmiendas –y esos son, a mi entender, los motivos que le llevan a no votar a favor de nuestra ley– de la expropiación de viviendas protegidas de promoción pública. Se lo expliqué ayer. Es que ya está recogido en la ley. Pero es que, además, tampoco se entiende –y atendiendo a su filosofía– que solo hablen de la expropiación en las viviendas protegidas de promoción pública y no hablen de la privada. Tendría coherencia hablar de las dos. Pero ustedes hablan solo de una, se les ha olvidado la segunda. Pero, bueno, no se preocupe. En cualquier caso, ya está regulado en la ley. Ustedes, a lo mejor, no se han dado cuenta, pero ya está regulado. Hablan también de la calidad. También está regulado. Si es que ya está regulado. Por la ley de la calidad en la edificación 8.2005. Otra justificación más para no votar a esta ley que se les cae. Ya está regulado. Ya tenemos una ley. Hablan también del derecho de tanteo y retracto. Nosotros entendemos que son más propios de desarrollos legislativos posteriores. De la publicación de decretos, desarrollo normativo. Entendemos que es ahí donde se tiene que recoger, y no en un texto legislativo como el que está tarde y con la naturaleza que tiene vamos a probar. Eso tiene que ser objeto de desarrollo posterior, dicho sea de paso, como en la mayoría de la legislación en el resto de comunidades autónomas. Hablan también de la luz y del agua. Me alegra, señor Pujante. Ese quizás ha sido el momento más interesante de su intervención, porque es cuanto más verdad ha aportado al debate. Habla del agua y me ratifico. Aquí hay muchos alcaldes, algunos concejales, algunos lo eran hasta hace poco. Y cuando hablamos del agua, no hay ni un solo ayuntamiento que le corte el agua a sus administrados. Tenemos unos servicios sociales admirables, a pesar de esos recortes que ustedes dicen que nosotros ejecutamos desde el Partido Popular. No es verdad. No es verdad, señor Pujante. No se le corta el agua a nadie. Y habla de la luz. Pero es que la luz, la luz, es competencia. El Estado tiene la competencia exclusiva. Es que las comunidades autónomas no tienen. Pero ¿sabe usted lo que hacen las Administraciones locales? Cuando tienen a usuarios, cuando tienen a personas en riesgo de exclusión social, a personas necesitadas que llegan a sus servicios sociales y les piden el dinero para poder pagar la luz, ¿sabe lo que hacen la Administración local y nuestros servicios sociales? Se les abona la cantidad pendiente para pagar la luz. Por tanto, señor Pujante, esta excusa tampoco nos vale para que ustedes rechacen la ley que nosotros vamos a aprobar esta tarde. Hablan también, como otra de las enmiendas necesarias para poder aprobar esta ley, la distinción entre observatorio o consejo. Bueno, nosotros lo llamamos consejo. Permítanos que lo llamemos consejo. Ustedes quieren que se llame observatorio. Nosotros preferimos consejo. Además, perfectamente regulado y con todos los miembros del sector, sin exclusión, pertenecientes al mismo, para tener una visión global, una visión de conjunto del sector inmobiliario regional y de las necesidades a la hora de poder acceder a una vivienda o atendiendo a aquellas personas que tienen dificultades para poder acceder a ella. Y la última de las enmiendas, y con esto termino de desmontar todas y cada una de ellas, es la que hace referencia a las cláusulas suelo. Ya le he hablado con anterioridad a la inaplicabilidad. Ahora les hablaré. Mire, aquí hemos aprobado mociones por unanimidad, contrarias a las cláusulas suelo. Y yo les decía ayer, y les vuelvo a repetir hoy, es necesario sentar jurisprudencia para poder exigir con garantías. Y que el Estado, no nosotros, que no tenemos potestad, el Estado, modifique la ley hipotecaria. Y una vez modificada la ley hipotecaria, es innecesario del todo modificar el Estatuto de Consumidores y Usuarios. Por tanto, señorías, no existe en sus enmiendas, no existe en sus argumentaciones razón alguna para oponerse a una ley que es buena para los murcianos y buena para las personas que hoy peor lo están pasando y que esperan de nosotros precisamente lo contrario de lo que ustedes esta tarde van a realizar en esta Cámara. Porque si algo bueno tiene esta ley y, además, nosotros hemos querido incorporar nuevas medidas, es dotar, por ejemplo, de rango de ley a la Oficina de Mediación e Intermediación, la Oficina, que se encarga de aquellas personas que pueden perder su casa. Además, hemos escuchado al sector y hemos introducido terminología nueva en este periodo de enmiendas que, además, no entiendo, porque incluso oponiéndose a la ley deberían de haber votado a favor de esa enmienda del Partido Popular. Una ley que lo único que dice es, oiga, el sector nos dice, oiga, introduzcan dentro de su ley la vivienda turística. Esta región tiene que…, esta región, si de algo tiene que vivir en un futuro es del turismo. Y nosotros lo hemos incorporado en la ley. Y ustedes también se oponen. Hombre, yo sé que estamos en periodo preelectoral, que ahora eso de votar con el Partido Popular, pues, como que a su público, como que no le motiva mucho. Pero es que esto, insisto, excede de ese interés electoral, de lo que hoy hablamos es de solucionarle problemas a los que peor lo están pasando. Y ustedes, que son los adalides, los adalides de las políticas sociales, de la atención social, hoy, permítanme que les diga, no están estando a la altura. También, señorías, con nuestra ley creamos una bolsa social de vivienda o esa vivienda de promoción pública que la definimos como un bien necesario. Y que, señorías, es lo mismo, señor López, es lo mismo que el ejemplo que usted nos ponía de Galicia. Igual, igual. Por tanto, nosotros, aquí en la región de Murcia, estamos legislando y haciendo algo bueno que el señor López dice que hacen en Galicia. Otro argumento más para que ustedes cambien esta tarde su intención de voto y se sumen a la aprobación de la ley de la vivienda. Ley de vivienda que, además, lleva recogido la elaboración de un censo real del parqué inmobiliario. Y, señorías, en definitiva, y por ir terminando, porque el tiempo es escaso y ya se ha terminado, permítanme que les haga una reflexión. Han sido muchos los problemas en torno a la vivienda. Se ha situado como uno de los grandes problemas a nivel nacional. Hoy, desgraciadamente, todavía hay mucha gente que lo está pasando mal. Se han legislado mucho, se han adoptado muchas normativas. A mi juicio, todavía innecesarias. Creo que todavía es importante –y por eso les decía que esta es una ley viva– seguir trabajando, porque no debemos de permitir. Y con actitudes como… Termino ya, señor presidente. Gracias. Con actitudes como las de esta tarde, poco ayudamos, poco ayudamos. Yo apelo a su sentido común para que sumen su voto al nuestro y que esta no sea ni su ley, ni nuestra ley, ni tan siquiera la ley de Izquierda Unida. Sea la ley de la sociedad murciana una ley buena y una ley que ayuda a personas que hoy lo están pasando mal. Está en su mano, están a tiempo. Súmense, apóyennos y tendremos una ley con la que poder presumir ante la sociedad murciana y que mejoraremos con posterioridad seguro. Pero una ley que va a ayudar a muchas personas y una ley con la que seremos mucho más creíbles de lo que esperamos ayer. Muchísimas gracias y buenas tardes. j." SEÑOR DE GENERAL.оль. Señorías, del debate se desprende que las enmiendas se pueden votar conjuntamente. Por lo tanto, vamos a comenzar sometiendo a votación las enmiendas formuladas conjuntamente por los grupos parlamentario y mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de ocho votos a favor, 26 en contra. Por lo tanto, no han sido aprobadas estas enmiendas. Procede, finalmente, someter a votación única el dictamen en su conjunto. ¿Votos a favor? 26. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 26 votos a favor, 8 en contra, ninguna abstención. Queda, por tanto, la proposición de ley de vivienda en la región de Murcia convertida en ley de la comunidad autónoma. Sí, señor consejero. Ah, perdón, si quieren turno. Señor, sí, vamos a hacer el turno de explicación del voto. Señor Fuján. Muchas gracias, señor presidente. He votado a favor de las enmiendas que hemos presentado conjuntamente y, efectivamente, podría haber sido una ley de todos, los murcianos y todas las murcianas, sí, el Partido Popular. Y se ha votado a favor de las enmiendas que corregían sustancialmente la pseudo proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular. De haber sido así, naturalmente, se podía haber votado unánimemente, pero es que el Partido Popular no ha hecho ni un solo esfuerzo, no se ha apoyado ni una sola en las enmiendas. Por ese motivo, pues nos hemos visto en la obligación de votar en contra de la pseudo proposición de ley del Partido Popular, que, en modo alguno, va a garantizar el acceso a la vivienda digna por parte de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Quien no ha tenido, precisamente, voluntad de acuerdo y voluntad de consenso ha sido el Grupo Popular. Por eso, resulta extraño la argumentación última y la apelación última que se ha hecho. Nada más. Gracias, señor Pujante. Señor López. Gracias, presidente. Excusando a los diputados ausentes por razón de acompañar al compañero Jesús Navarro en el sepelio de su padre, en la votación, quiero decir, desde luego hemos votado en contra, por entender que esta no es la ley, que no es la ley que necesitan los ciudadanos de la región de Murcia, en contra de una política de vivienda basada en la especulación que nació con la ley del suelo de Aznar, de una política de vivienda que solamente ha tenido como referencia, precisamente, la socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, con planes de vivienda de inversión pública, y en contra de una ley, como digo, que no satisface las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor López. Va a intervenir el señor Martínez. Tiene la palabra. Señor presidente, el Grupo Valente de Ocular ha votado a favor de esta proposición de ley, porque entendemos que es una ley buena para los murcianos, necesaria para los que lo están pasando mal y que soluciona problemas que nos demandaba la sociedad. Señor presidente, hemos votado a favor de nuestra proposición de ley, porque, además, hemos sido capaces de demostrar con argumentos que las opciones que teníamos enfrente eran opciones que no eran viables, algo que los grupos de la oposición no han conseguido demostrar en sus intervenciones, y hemos desmontado una a una esas enmiendas por las cuales nos ha sido imposible votar a favor. Y, en definitiva, señor presidente, hemos votado a favor porque es nuestro deber, es el deber de los parlamentarios trabajar por solucionar los problemas de sus administrados, por trabajar por solucionar los problemas, y esto a lo mejor me entienden también los grupos de la oposición de los que nos pagan, nos pagan por hacerles la vida más sensible, más fácil, más sencilla, señor presidente, en definitiva, por solucionar los problemas que tiene nuestra sociedad. Y hoy el Grupo Parlamentario Popular ha estado a la altura. Lástima que el resto de diputados no lo hayan hecho. Y, en último término, permítame que muestre también nuestro más sentido pésame a nuestro compañero Jesús Navarro. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Martínez. SEÑOR CONSEJERO, en los términos que conoce, tiene la palabra. SEÑOR CONSEJERO. Gracias, señor presidente. Por su venia, empiezo trasladando también el pésame al Grupo Socialista, que ha cometido el consejero Jesús Navarro por el fallecimiento de su padre. Y, muy brevemente, señor presidente, y en nombre del Gobierno regional, para expresar un triple mensaje de gratitud. En primer lugar, a la sociedad murciana, a todos los agentes que sí han querido intervenir en el proceso de reacción de esta norma. Y me voy a permitir, señoría, que esto no ha sido, señor presidente, que se exprese claramente que es una ley, por supuesto, en la que ha colaborado la patronal del sector de la construcción, los promotores inmobiliarios, por supuesto, pero una ley en la que han participado de forma muy activa todos los colegios profesionales con competencias en la materia. Muchos de ellos representados aquí esta tarde por sus decanos o miembros de su Junta de Gobierno. Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores, Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Colegio de Ingenieros Industriales, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Colegio de Agentes de la Propiedad Mobiliaria, Colegio de Administradores de Fincas. Todos ellos, y añado, y Colegio de Biólogos han colaborado en esas 16 enmiendas que se han presentado al texto. Y también a las dos universidades de la región de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Católica de Murcia, que imparten docencia en Ingeniería y Arquitecturas. A ellos, por su intención de enriquecer el texto, por su adhesión incremental y al mismo, como ya puse en relevo hace dos semanas con mi comparecencia ante la Cámara, les quiero expresar en nombre del Gobierno sus aportaciones. También, como no, quiero agradecerle a los cargos públicos y al personal de la Consejería de Fomento de Obras Públicas de Acción del Territorio el trabajo que han hecho en todo momento. Y, sobre todo, y por encima de todo, mi gratitud al formidable Grupo Parlamentario Popular, que desde el primer día ha estado trabajando codo con codo con el Gobierno, por qué esta ley se ha ido adelante. Desde el minuto uno de su redacción, los parlamentarios del Grupo Popular han estado trabajando con este consejero y con su equipo por sacar ese texto legal. Y le agradezco expresamente a todos los parlamentarios del Grupo Popular que hoy hayan aprobado, lástima que no todos hayan apoyado esta norma, la ley socialmente más avanzada de España. La ley que aprueba la creación de una bolsa social de viviendas. La ley que aprueba la creación de la mediación social. La ley que apuesta por la creación de un registro de demandantes de vivienda pública. La ley que da rango legal al servicio de intermediación hipotecaria. La ley que, en definitiva, va a permitir que suscribamos en este mismo mes de marzo ese gran convenio marco con todos los agentes implicados que va a permitir luchar definitivamente contra esa láctea de los desahucios. La ley también que no solo socialmente es avanzada, sino que también medioambientalmente es una… Señor Bernabé, es mi turno de cortesía, le ruego. Estoy dando las gracias, señoría. Estoy dando las gracias, señor presidente. La ley que apuesta por la integración con el paisaje. La ley que apuesta por la eficiencia energética. La ley que apuesta por la accesibilidad. Y, en definitiva, señoría, la ley que apuesta por una seguridad jurídica de primer nivel. Gracias a todos los parlamentarios por su apuesta por esta norma. Muchísimas gracias. Señorías, a lo largo de esta sesión se ha aludido en más de una ocasión al fallecimiento del padre de un diputado compañero de esta casa. Creo que eso no es óbice para que, si me autorizan en nombre de la Cámara, manifestemos oficialmente el pesar y se lo hagamos llegar a su familia y a él personalmente, naturalmente. Gracias, señoría. Así se hará. Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del día.